La caída del muro de Berlín en 1999 Los límites de la libertad y del Estado Hoy invitamos a algunas voces de testigos y analistas Para revisar esta demolición de un muro y un mundo El de la llamada Guerra Fría Ignacio Vidal Folk, periodista y escritor catalán Presentador del programa Nostromo Dedicado a la literatura en la televisión española Es quien abre nuestro programa Bienestar y malestar A propósito del espía Philby El poeta Joseph Brodsky Escribió unas páginas muy agudas y ácidas Sobre la simpatía de ciertos occidentales por los países sometidos al comunismo A cierto tipo de ciudadano inglés Dice Le encanta Rusia La Rusia de la Guerra Fría Asiente con satisfacción al ver un ascensor averiado Y reconoce la torpeza y la chapuza igual que uno reconoce a sus parientes Se reconoce en un desconchado Una barandilla insegura Las sábanas húmedas de una habitación de hotel Unos árboles esmirriados vistos a través de una ventana sucia Las trabas burocráticas, etc. La letanía es larga y exacta Y dibuja con plasticidad La atmósfera del mundo tras el telón de acero El sistema económico floreció en ese país físico y moral Que ha desaparecido de Europa hace 25 años Con un poco de folclorismo cínico Puede agregarse a la lista de Brodsky Que los occidentales hemos perdido con la caída del muro Un continente exótico y cercano de ciudades sin publicidad Sin ruido de tráfico Donde el tiempo se extendía con elasticidad Pues había poco que hacer De multitudes grises y de aspecto abatido De mentira oficial sistemática tan clamorosa Que parecía que pringaba De oficinas donde la malcarada secretaria En zapatillas y con calcetines Te traía con el café turco una copita de vodka Reinaba un cierto malestar Era un mundo más bien triste Que no conocía el estrés Pues había conquistado el derecho a la pereza Que reclamaba la Farg Y nadie daba palo al agua Todo estaba cerrado por inventario No podía durar Lo que perdió Portugal con su imperio colonial No es nada comparado con lo que los europeos occidentales Hemos perdido con la implosión del comunismo Nada menos que el estado de bienestar Que el estado de malestar de aquellos países garantizaba Carlos Bollero Un crítico de cine español Ve así la huella Del muro de Berlín En la filmografía A un lado la vida Al otro la supervivencia Por muy sombrío que fuera el tratamiento Que ha ofrecido el cine Sobre aquella prolongada barbarie Que encarnaba el muro de Berlín La realidad superaba el efecto depresivo Que te pudiera causar las ficciones Sobre esa ciudad atrozmente dividida La tristeza con la que regresabas a Berlín occidental Después de haberlo cruzado Para pasar el día en el este Era duradera Recuerdo atardeceres invernales En avenidas grandes y vacías La atmósfera de carencia y miedo Almacenes en los que no encontrabas Nada que desearas adquirir Sensación de mediocridad vital Y desesperanza Cafeterías en las que todo aquello Que comías o bebías Era aséptico Y recordabas que casi 300 personas Habían muerto al intentar huir De ese presunto hogar Del hombre nuevo Tratabas de imaginar la frustración De los berlineses del este Sabiendo que al otro lado A unos cuantos metros Otros afortunados alemanes Muchos de ellos parientes o amigos Habían tenido suerte en el reparto de la ciudad Y podían disponer de tantas cosas materiales Vivían en un país democrático Tenían libertad de pensamiento y de opinión Todo lo anterior debería ir señalado Entre comillas O con interrogantes Pero imagino que era la imagen del paraíso Para tanta gente controlada Hasta la extenuación Por la astasi Por la delación del vecino Porque la sabiduría del partido Había detectado en ellos Tentaciones capitalistas De todas esas miserias institucionalizadas Y de la asfixia cotidiana Hablaba La vida de los otros Que tal vez sea el retrato más profundo Duro y conmovedor Que ha hecho el cine alemán Sobre el acorralamiento Que sufría cualquier sospechoso De subversión contra el sistema El espionaje de las conductas Que el caprichoso Aunque implacable sistema Consideraba dudosas Obligando a la gente A denunciar a las personas más cercanas El chantaje como norma Las abyectas E impunes características Que otorgan las señas de identidad De los estados policiales Todo Dios podía ser señalado como culpable Pero existía una atención especial A los intelectuales A los que además de sentir También les daba por pensar El protagonista Un autor teatral Que encuentra numerosas virtudes En el comunismo Pero también dudas Sobre cómo se practica No sólo sufrirá La agobiante vigilancia De la Stasi Sino que será traicionado Por su propia mujer Otra víctima obligada A practicar lo que abomina Da mucho miedo No ya Lo que narra Sino el ambiente enfermizo Amenazante y cruel Que transmite el tono De esta película Los servicios de inteligencia occidentales También cruzaron frecuentemente El muro en el cine Tuvieron múltiple Y a veces sangriento trabajo Maniobrando Espiando Contraespiando Manipulando Extorsionando Propiciando la huida A desertores valiosos John Le Carré Creó una literatura apasionante Construyendo un universo Artero Calculador En el que casi nada Es verdad Ni es mentira Repleto de topos Sin reglas morales Dispuesto a sacrificar A inocentes En nombre del pragmatismo El cine hizo una adaptación memorable En El espía que surgió del frío Dirigida por Martin Reed El protagonista en esta ocasión No era el cerebral y triste George Smiley La inteligencia más penetrante Del circus Sino uno de sus fieles subalternos El amargo y alcohólico Alec Lemas Alguien que ya sabe que todo es sucio Retorcido y sórdido En su profesión Que el bien y el mal Son conceptos grotescos En una batalla Donde sólo importa la victoria A cualquier precio Le ordenarán sacrificar A gente honesta Para cubrir la apariencia De un personaje poderoso Del otro bando Que ha sido comprado Por el circus Le amas Podrá salvar su vida Saltando el muro Pero está demasiado hastiado De tanta mentira De ser el instrumento De los verdugos En sus sofisticadas Y mortales trampas Hacia víctimas Que no se lo merecen Y se deja morir Hace mucho tiempo Que no he vuelto A ver esa película Pero la imagen Que guardo de ella Es poderosa También la interpretación De Richard Burton La mejor Que le vi nunca A ese actor Irregular y de voz envolvente Pensaba en ella Sorteando el hielo Pateando la nieve Observando el cielo Permanentemente gris Durante muchos viajes Invernales a Berlín También un 9 de febrero De 1990 Subido en el muro Que las máquinas Iban destruyendo En su totalidad En medio de los berlineses Emocionados o festivos Que iban a recordar Siempre La caída de ese muro Que representaba La ignominia Hubo otros legendarios Agentes secretos Que también se acercaron A ese paisaje siniestro Lo hizo James Bond Encarnado por Roger Moore En Octopussy No recuerdo nada de ella Nunca le pillé El punto gracioso a Moore Adoro a Michael Caine Pero las aventuras De su espía Harry Palmer En la desastrosa Funeral en Berlín Tampoco dejarán Mínima huella En la historia Cinematográfica Del muro Hitchcock Nos contó En cortina rasgada Los riesgos De un científico Estadounidense En Alemania del Este Que supuestamente Ha cambiado de bando Y cuya misión Es robar La trascendente Fórmula Que ha descubierto Un excéntrico Y genial científico De ese país No es una obra maestra Pero contiene una de las secuencias Más escalofriantes De la historia del cine Que muestra la pavorosa dificultad Para asesinar lentamente A un ser humano Cuando no hay armas de fuego Acuchillándole Dándole paletazos En su cuerpo Asfixiándole Metiendo su cabeza En un horno Y como no También el muro Sirvió alguna vez Para que un genio Llamado Billy Wilder Consiguiera Que nos partiéramos De risa En la eléctrica comedia Un, dos, tres Describiendo La vertiginosa energía La imaginación Y la seguridad En que todos los seres humanos Tienen un precio Del delegado En Berlín Occidental De Coca-Cola Decidido a convencer A un ardoroso Y ortodoxo Chaval comunista Que se ha casado Con la hija de su jefe De que cruce el muro Y descubra La cantidad De cosas golosas De las que podría disfrutar Si accede a vivir Como un privilegiado En esa sociedad capitalista Que tanto odia James Cagney Aquel señor Tan diminuto Como explosivo Lleno de ritmo Que nunca se permitió La frivolidad De relajarse Con sus personajes Demuestra que tenía Idéntico y portentoso Talento para la negrura Y para la comedia Pausada o enloquecida Y es complicado No sentir ternura Ni sonreír frecuentemente Con Goodbye Lenin La historia De un chaval Capaz de convencer A su madre Que ha despertado De un coma Que ha durado años De que todo sigue igual En su país Y en su entorno De que el muro Permanece en su sitio Lo hace porque Esta mujer Sufriría de añoranza Y tormento Si constatara Que había desaparecido El mundo En el que pasó Gran parte de su vida Y los principios En los que creyó siempre Sigo mirando Sigo mirando obsesivamente Cada vez que voy a Berlín La ruta presidida Por el muro Y esperando Que el cine Haga una auténtica Obra maestra Sobre aquella Duradera salvajada Que finalmente Se resquebrajó Hay tema En él Para contar Mil historias Sospecho Que casi todas Tristes Hoy en literatura Para oír Relatos de tres escritores En el país De los otros Sin el muro De Berlín Y ahora El escritor holandés Ses Notboom Viajero de un lado A otro Del muro En varias oportunidades Lo evoca así En su libro De crónicas Noticias de Berlín Trece de enero De mil novecientos Sesenta y tres A ambos lados De la autopista Los paisajes blancos Prosiguen Hacia otras partes De Alemania Llevamos ya Un día entero Conduciendo por la autopista Más irreal De Europa Una autopista A través de un país Que no existe Ni ciudades Ni pueblos Solamente indicadores De gasolineras Y áreas de servicio Esto no es Atravesar un país Es errar Por la superficie De la tierra Tan solo En Helmsted El pasado Y la política Desembocan En sus símbolos Guardias Puestos de guardia Banderas 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 Alambradas Letreros Las pequeñas casas Avanzan poco a poco Hacia nosotros Y en el cielo Arreciando Ondean Las banderas De Estados Unidos Inglaterra Y Francia ¿Cómo hubiese explicado Alguien ese futuro A un alemán Hace treinta años? Aquí el control Es sencillo Una vez más Para no dar pie A equívocos Se nos recuerda Que abandonamos El oeste Y entramos En el este Los mismos uniformes Alemanes Pero distintos Se nos hace bajar Del coche Se nos indica Que hemos de ir A un barrancón Un pensamiento pueril De modo que esto es Lo observamos Todo con ojos ávidos Pero ¿Qué hay que ver? Estoy en una pequeña cola Junto a un mostrador bajo Sentados detrás De una mesa Hay un hombre Y una mujer El hombre De uniforme Con botas Exhala nubecillas De bao Tiene frío Y la verdad Es que hace frío La mujer Sentada más cerca De la estufa de cerámica Ojea mi pasaporte Mira la foto Me mira a mí Vuelve a mirar la foto Soy yo ¿Cuánto dinero llevo encima? Lo apunta en un papelillo grisáceo Con una hoja de calco debajo Cámara fotográfica Radio Moneda extranjera Dinero suelto Anotan todo Y he de firmar El pasaporte Y el papelillo Desaparecen a otras La copia se queda En el cajón De un armario M aquí Archivado Para la eternidad Con mis 450 marcos Mis 18 florines Y mis 20 francos belgas A través de la ventana Medio escarchada Veo unos árboles Cubiertos de nieve Una alambrada Cubierta de nieve Una alta torre vigía Construida con gruesos troncos No hay nadie en ella Me dan un formulario rosa A rellenar en otra habitación Hay unas sillas metálicas Pero hace demasiado frío Para sentarse Luego se me devuelve El pasaporte Y tengo que pagar Una cantidad Debajo de la pequeña Mesa de madera Veo Las grandes botas negras De la mujer Que rechinan contra el suelo ¿Qué hay que ver en realidad? Nada Un control De una precisión Un tanto irreal Que a ellos Se les hace tan largo Como a nosotros Y la verdad Es que es largo Tomó un periódico De un montoncito Que está para eso El periódico parodia El estilo bullanguero Y sensacionalista De Bill Zeitung De Alemania occidental Y de allí Que se llame Neue Nuevo Bill Zeitung La exposición Agrícola De la RDA En Tamale Gana septentrional Es visitada a diario Por numerosos africanos Y el problema De la reunificación De las dos Alemanias Debe de resolverse Por medio de vías pacíficas Ha declarado El vicepresidente De Tanganyika En Dar es Salam En las páginas anteriores Una escultura moderna Junto a una escultura De Alemania del Este Pregunta ¿Quién salvaguarda mejor La cultura nacional alemana? Observo una vez más A los uniformados Y me pregunto ¿Hasta qué punto Estarán ellos interesados En eso De la cultura nacional alemana? De la pared Cuelgan citas De Ulbricht Y de otros Sobre la paz Sobre la productividad Sobre la democracia Al otro lado De la puerta El viento afilado Y Como servida en bandeja Esta zona fronteriza Abren e inspeccionan Los coches La gente muestra La documentación Un soldado ruso Pasea por la nieve Aquí ondean Otras banderas Banderas de un rojo Más vivo Un oficial Telefonea Desde una garita Las barreras suben Y bajan continuamente Leo los letreros No te dejes manipular Di no A las provocaciones Contra la RDA La RDA Ha salvado la paz En Alemania Fotografías De gran tamaño De unos trabajadores Junto a unos altos hornos Fotografías De gran tamaño De unos obreros En una fábrica De automóviles Fotografías De gran tamaño De Ulbricht Todo ello Gris Gélido E increíblemente Alemán Se nos permite continuar Mostramos el pasaporte Se alza la barrera Vuelve a mostrar el pasaporte Otra barrera se alza Y entonces de pronto Estamos fuera Seguimos por la misma autopista A veces a lo lejos La sombra de un pueblecillo Granjas arracimadas En torno a una iglesia ¿Qué estarán haciendo allí ahora? Por una sola vez Una algazara de chiquillos Como un movimiento inesperado El hallazgo de un pintor Y a intervalos regulares Carteles Damos la bienvenida A los delegados Del sexto congreso Del SED Sigue siendo aún La misma vieja autopista De Hitler Se nota Después de cada placa De cemento Una pequeña sacudida Un saliente de alquitrán ¿O se trata quizá Del rayado que se ve En los mapas De los libros de historia? ¿Son acaso Los finos trazos Que señalan las conquistas Los ocasos Los cambios Imperios romanos Que fueron sacros Principados Repúblicas Marcas Terceros Reich Zonas Luchando contra las feroces Arremetidas de la nevasca Avanzamos lentamente Con el coche Criaturas Micromaníacas Escarabajos Sobre estos campos Coloreados por la historia De la que nada se ve 15 de enero De 1963 Podría imaginarse En la antigua Grecia O en cualquier otra antigüedad Una ciudad Dividida en dos Por un muro Y en torno a ella Historias y leyendas Un proverbio Prácticamente en desuso Una comedia De Tirso de Molina Descubierta en un olvidado Rincón de la biblioteca De Salamanca Una adaptación de Moliere Y luego, por supuesto Unas cuantas horas De Cinerama Una anécdota En la que los símbolos Crecen como la mala hierba Patrimonio cultural Pero la clase de antigüedades A las que nos referimos Se remonta solo A un par de milenios Más o menos La edad que hemos alcanzado Nosotros En la serie de civilizaciones Imbricadas A la que todavía Pertenecemos Quizás sea ese El motivo Por el que algo Incorregiblemente antiguo Se pega a nuestro comportamiento Un grato arcaísmo Contra el que No podrá ningún viaje A la luna Basta con ponerse Alguna vez Junto a ese muro Y guiñar los ojos Quien es capaz De recorrer Millones de kilómetros En unos cuantos días De buscar planetas En su propia casa Y de escindir átomos Es igualmente capaz De construir un muro De unos dos o tres metros Infranqueable para sí Como también lo habría sido Para un egipcio O un babilonio Se siente como Como un hombre De la edad media Que hubiera de Deponer sus armas A las puertas de la ciudad Como un ateniense Que se ahoga En el esprit Como un europeo Que pasa de Berlín oeste A Berlín este Berlín oeste Primero se coge La Kurfürstendamm Adornada con altas Luces blancas Hasta la iglesia Conmemorativa La Gedarnitzkirche Corroída y mutilada Y luego se sigue Para asombro de uno Se ve que también En el oeste Hay ruinas Fabulosos monumentos Vaciados Con ventanas Hueras Sin habitaciones Que le respalden Coágulos de guerra Puertas condenadas Por las que padre Ya nunca más Saldría riendo A pasear a Werner El perro El único paso Para no alemanes No militares Está en la Friedenstrasse Pero por equivocación Vamos a parar A la puerta De Brandenburgo Nieve y luz De luna En la explanada Petrificada Ante ella Nada Ni gente Ni coches Al final de la explanada Las negras columnas Y sobre ellas El carro triunfal Furiosos corceles Tiran de un ser alado Que blande Una corona De laurel Hacia el este Debajo Hasta un cuarto De la altura De las columnas Los dientes ciegos Del muro Un policía Germano occidental Nos corta el paso Y nos da a entender Con señas Que no podemos seguir Nos detenemos pues Y observamos Lo que no ocurre Dos tanques rusos Encaramados A unos pedestales Imponentes Recuerdo de 1945 Vemos a los dos Sentinelas rusos Siluetas entre el mármol La Friedenstrasse No queda muy lejos De aquí El mismo control Que en Helmsted Documentos Papeles insignificantes Contar dinero Barreras Un grabado clásico Por el que nos vemos Del modo más humano posible En la calle Hay dos tapias bajas Construidas de tal modo Que si un coche Quisiera pasar A gran velocidad Entre ellas Tendría que efectuar Dos virajes demenciales Una vez que están Cumplidas las formalidades Se nos permite continuar Y la ciudad Sigue entonces Como suelen hacerlo Las ciudades Tras los muros Igual Pero distinta Puede que sea Cosa mía Pero A este lado Huele distinto Y todo es más pardo Nos dejamos llevar Por el coche Wilhelmstrasse Unter den Linden Nombres con los que Nunca he tenido Nada que ver Pero que según El modo en que Otros lo pronuncien Dejan un cierto Regusto melancólico O no Y claro está No es de extrañar Que al oír Unter den Linden Literalmente Bajo los tilos Siempre me haya Imaginado algo verde Claro Más extraño Es que concluya Enseguida Que no es el invierno La causa De la falta De verdor Edificios De vez en cuando Ruinas Calles La avenida De Carlos Marx Flanqueada Por altos edificios Poco tráfico Muchos anuncios Luminosos ¿Me resulta Quizá decepcionante? ¿Hubiera deseado Un decorado Más dramático? ¿Y a todo esto Con qué derecho? Ante un monumento Dos soldados Petrificados Haciendo la guardia Un tren de vapor Pasa por un viaducto Junto a la Alexanderplatz Por lo demás Nada que contar De vez en cuando Carteles con consignas Que tienen aspecto De poco leídas Eslóganes Que se hablan A sí mismos Todos los grandes Clubes Y restaurantes De aquí Tienen los nombres De las capitales Del pacto de Varsovia Este se llama Budapest Está lleno Dos hombres Que no son alemanes Forman la pequeña Orquesta Que toca Animadas melodías La gente Baila el twist El ambiente Es provinciano Y no demasiado Alegre Muchas chicas Solas Detrás nuestro En una mesa Pequeña Tres jóvenes Oficiales Del ejército Popular Están bebiendo Una botella De vino Tinto De Bulgaria Uno de ellos Se levanta Alza su copa Y dice Meine Herren Zum bol Señores A su salud Un camarero Con una chaqueta Color azul Ejército Del aire Y así Sucesivamente Verdaderamente No hay nada Que contar Pero no puedo Evitar seguir Planteándome interrogantes ¿Cuántos de los de aquí Presentes Tienen familiares En el oeste? ¿A cuántos les gustaría Marcharse Y cuántos querrían Impedir que Aquellos se fueran? Preguntas retóricas Para las que Media hora después Cuando abandonamos El este Por el mismo Puesto de control Hay o respuesta En un impreso De confección oriental Se trata De un pequeño Panfleto Naranja Con un título Que recuerda A las clases De catequesis ¿Qué eres a ver Del muro? Está dividido En diez apartados Uno ¿Cuál es la verdadera Ubicación de Berlín? Dos ¿Ha caído El muro del cielo? Tres ¿Era necesario El muro? Cuatro ¿Qué ha impedido El muro? Cinco ¿Estaba la paz Verdaderamente amenazada? Seis ¿Quiénes viven Tras el muro? Siete ¿Quiénes son Los que verdaderamente Imposibilitan El contacto Entre familiares Y amigos? Ocho ¿Supone el muro Una amenaza Para alguien Quienquiera que sea? Nueve ¿Quién empeora Las cosas? Diez ¿Es el muro Un aparato De gimnasia? La respuesta A la última pregunta No es demasiado amigable Se lo decimos Muy abiertamente No Este muro De protección Constituye La frontera nacional De la RDA La frontera nacional De un estado soberano Ha de ser respetada Así ocurre En todo el mundo Quien no la respete Habrá de atenerse A las consecuencias Posdata Algunas reflexiones A posteriori Primera ¿Hasta qué punto Ve Bon El muro Con buenos ojos? Si toda Alemania Oriental Se hubiera quedado Vacía Lo que en aquellos momentos No era impensable Todo ese Hinterland Habría estado Poblado de eslavos Una perspectiva Poco atrayente Para los alemanes Que siguen soñando Con la reunificación Segunda ¿Hasta qué punto Ve Moscú El muro Con buenos ojos? ¿Acaso es Ulbricht Un aliado más Interesante Para Moscú Que por ejemplo Salazar Para nosotros? Tercera Lo increíblemente Alemán Que es ese muro En palabras De un taxista De Berlín Oeste Esto no le habría Podido ocurrir A ningún otro pueblo Entre todo eso Y nosotros Se encuentra El muro El documento De piedra Pero es un documento Que allí Nada significa A lo sumo Viene a subrayar Que tienen razón Al igual que los periodistas Occidentales Ellos también Van a ver el muro Y estrechan la mano De los turistas franceses Saludando a los presentes Saben lo que hacen No se puede evitar La comparación Con una comunidad religiosa Es una fe convertida Primero en un estado Y luego en muchos De ahí Que esa fe No pudiera seguir Siendo la misma Esa sala También está dividida Por sismas Y escisiones Y eso nosotros También lo vemos La práctica De la certeza absoluta Un libro de Marx De Engels De Lenin Que ha acabado Por parecerse a Cuba A Alemania oriental A Corea del norte A esta misma sala En la que el pequeño hombre Walter Ulbrich El secretario Del comité central Del partido socialista Unificado alemán Seth A veces Cuando se inclina De cierta manera Se asemeja A un negro Que con una voz alemana Parsimoniosa Cuenta historias Sobre ingenieros Y obreros Que se emociona Ante la felicidad Pura del trabajar Y ante el gozo Que la construcción De una fábrica Lleva consigo Que no sabe Cómo seguir Y que dice Que son los escritores Los que han de describirlo La verdadera vida El gozo de trabajar Y se nos entregan Nuevas historias De ese nuevo folclor El profesor Que hablaba Con jóvenes agrónomos El escritor Que recibió Una reprimenda Por mantenerse Demasiado apartado De la vida Y por no haber aprendido Un verdadero oficio La sala ríe Y aplaude A veces la cámara Enfoca directamente A un rostro Serio Gozoso Entusiasta Aburrido O en cualquier caso Un rostro Con una expresión Distinta Según estoy mirando Me da por pensar Que ahí se encuentra El hombre procedente Del país Quizá más horrendo Del mundo Pero ahí Está a pesar de todo Hablándole a los alemanes Occidentales Invitándoles Una y otra vez A que vengan al este Y que hablen con los obreros Y los campesinos Pero ¿Qué cree él Que verá a esa gente Del oeste Cuando venga al este? Hoy en Literatura Para oír En el país de los otros Sin el muro de Berlín Testimonios de Ignacio Vidal Foch Y Carlos Bollero España Y SES NOT BOOM Holanda ¡Gracias! Literatura para oír Textos Relatos Cuentos Y narraciones Hablados Realizador Jorge Echavarría Lector Carlos Ignacio Cardona Arranjó Lector En el país de la Cidad Imparamos En el país de la Cidad